Dos equipos colosales que miden sus fuerzas hoy sobre este semper será una fecha para el recuerdo. El instante, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, una liga que no da respiro. Tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Confiados, con la frente en alto, este equipo entra a su casa sabiendo que acá su récord es impresionante. Sí señor, no habrá triunfo de 13 partidos jugados y este equipo es una aplanadora. Cada vez que sale a la cancha sigue consiguiendo un récord inmejorable. Ver a estos hinchas viajar miles de kilómetros solo para ver a su equipo durante 90 minutos es una verdadera locura. La verdad que hay unos hinchas que hacen malabares para ver a su equipo. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Acá les presentamos a los titulares de la visita. En el arco estará Agustín Rossi. Carlos Izquierdoz es titular y trabajará junto a Marcos Rojo en la defensa. Y arriba en el ataque estará el Pipa Benedito. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. ¡Qué linda bucha! ¡Qué linda bucha! Campuzano. Muy buen corte defensivo. Tiro libre. Carlos Cengal, el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. alejando la pelota Frank Fabra sigue manejando la pelota pegadita al pie Darío Benedito Darío Benedito que bárbaro cortando el ataque peligroso Darío Benedito ha sido una brillante atajada del arquero tiro de esquina al centro del área ese córner se escapó no pudo llegar nadie manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Gomposi puede ser ojo con este pase y ahora es buena la pelota atrás hace bien la defensa frustrando el ataque pégale maestro pégale formidable pero es que reaccionó como cuando te meten lleno en la espalda Mario la verdad que sí es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero córner es corto muy buena entrada la pelota a costado el tonto salvio muy bien ha estado el defensa pero todavía tienen que regresar para defender el córner deciden jugar así el tiro de esquina Ramírez Guillermo Fernández ahí estará en un ejercicio de paciencia tocando para tratar de desordenar al rival y verían bien pero les cortaron la jugada Milton Casco el arquero que apenas se la compone con la mirada sí se mostró seguro y tuvo su árbitra Guillermo Fernández sigue en marcha el ataque y hay opciones pero la defensa reacciona muy bien Juanfer Quintiro era una jugada que prometía pero la han cortado bien ponte imaginación en ese pase el tonto salvio gran bloqueo mira si se tienen ahora la contra a ver si logra mantener la sorpresa en el ataque le va a llegar muy fácil la pelota al arquero ha tenido que salir al arquero de su posición para atacar esa ha tenido que jugársela porque si no un equipo que recupera es un equipo que está bien parado Milton Casco igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota posibilidad de la contra ojo puede hacerlo el tonto salvio buen centro hace bien sacándolo del peligro Ramírez bueno levántense de su asiento estirense un poco aún nos hace falta gol se terminan los primeros 45 ¿qué te ha parecido esta primera parte Mario? bastante pareja creo que el empate hasta el momento es justo y lo que hemos visto en el terreno es muy parejito ya está todo listo señoras y señores nos vamos al complemento de este partidazo muy bien cortado el juego ahora y ahora ¿qué hacen? ya tiene la pelota que nos quema pelota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral Carlos Izquierdoz Frank Fabra Romero Ramírez avanza por el lateral Romero la podrá meter por ahí gran pelota atrás entra bien pero no se queda con la pelota rápida transición al ataque se les olvidó la pelota y perdieron la chance qué fácil lo está superando maravillosa extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Fernando ¿qué querés que te diga? ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla ha asumido mucho riesgo en esa entrada con el tiempo ¡Vieron la cara de la pelota cuando le pega a este muchacho! ¡Al víncula! ¡Es buena la pelota atrás! ¡El Toto Salvio! ¡Gol! ¡El Clásico tiene bueno en la pizarra! ¡Lo ha clavado el Lusitantra! Y bueno, tenemos que hablar de repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Romero. Este pase tiene potencial. ¡Eno, porque ese arquero, ¿qué es? ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se termina el peligro con esto. El Toto Salvio. ¡El arquero y una estación brillante! ¡Eno, que no, que no, que no, que no! A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Se va la pelota lejos. Salinas tenía vergüenza pegando esta espalda. Nicolás de la Cruz. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Frank Fabra. Diego González. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. Julián Álvarez. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Milton Casco. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar, Esperanzas. Frank Fabra. El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota. Solo hay una en el campo y no se las prestan. No le queda otra a este técnico, Mario. Hay que sumar hombres en ataque. El partido todavía no termina y esto puede ser lo que necesite. A lo que tengo que llegar como futbolista, se habrá preguntado este delantero, que tiene que bajar para intentar recuperarla. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Se viene el gol, atento. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Fácil recuperación del balón. Sin entrar en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Juanfer Quintiro. Final, ahí está. Se terminó el partido. El conjunto local cae en su propia casa. La verdad que sorprende, porque en casa son imbatibles, ¿eh? Pero hoy, señores, jugaron mal y le tocó perder. Gracias. Ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.